chicos, ahi atras mio esta el demente esta ahi todos los nardentus hoy es el youtube space pop up vamos a entrar ya estamos y vayamos bueno, ya estamos aca no lo puedo creer youtube space pop up en argentina esta genial voy a ir a filmar voy a cubrir el evento y a ver si nos encontramos al demente, que esta todo mal con el demente me lo quiero encontrar y esta todo mal porque no se si vieron que me esta criticando en todos los videos asi que bueno, voy a ir a buscar a ver que pasa miren este lugar aca el logo de youtube todo esta todo ahi, pero bueno como les digo mi misión hoy es ir a encontrar al demente buscarlo y que me encare a ver que pasa pues se que a este evento hoy va a venir bueno aca estamos llegando ya esta todo lo voy a ir a buscar porque se que esta de paso van a ver que en unos dias que en unos dias voy a hacer un video con todos los youtubers la mayoria obviamente excepto el demente pues esta todo mal con el vamos a hacer un video aca bailando el rock yourself de nordeltus pero bueno pero bueno mi misión ahora es ir a buscar a el demente ahora mucha gente me va a decir Nordeltus no, porque te invitan bueno, tengo mas de 100 mil seguidores asi que me pueden invitar tranquilamente bueno aca esta el carrito de youtube todo para que la gente coma yo llegue bien temprano para ver al demente y encarar asi que bueno dejo de hablar y... vayamos no me van a creer con quien estoy con el mejor youtuber de Argentina Jorge te lo resumo asi nomas y no le crean porque no soy yo sos un capo me encantan todos los resumenes la verdad es genial tambien los veo sin fumar estan todos buenos asi bueno eh te felicito por todo el contenido y me encanta bueno gracias hijo aqui estamos en el estudio de youtube space esta genial y bueno ahora voy a grabar para Pilo ahi me esta microfoneando voy a aparecer en Pilo escucha me asumo un toque quería aparecer en Pilo eh pero aca muy bien eh yo voy a venir al estudio a grabar vamos te comprometo públicamente y tal correcto contamos buenisio estaba dificil eh bueno me seco un 8 como yo dije vayan a ver el video de Pilo pero como yo dije que en la escuela me saco un 8 me saco un 8 me saco un 8 asi que bueno increíble genial asi bueno vaya viste este demente? no lo vi por ahora bueno chicos estoy buscando al demente no lo encuentro no lo estoy encontrando eh sabés donde esta el demente? uff ni idea estoy perdido necesito ubicación sigo buscando y no lo encuentro se vieron al demente? se metió ahi donde estará el demente? no se muchos de ustedes me van a preguntar porque quiero encontrar al demente porque estoy tan obsesionado es que en todos sus ultimos videos el tipo me esta nombrando osea basta demente da la cara lo quiero encontrar quiero que de la cara asi que bueno me quiero encontrar para que lo voy a frontear que de la cara el demente asi que bueno ahora les voy a dejar una copilacion con todas las veces que el demente me puso en su canal otra cosa se acuerdan que el otro dia hice un video de Nordeltus y Renso Cenation bueno miren y me sale un comentario del gran Nordeltus que dice me divertí mucho con tu video te invito a mi casa Nordelta a conocerme y filmamos un video juntos para tu canal te animas? te animas? no es como una especie de viste cuando queres que tu amigo tonto o tu hermano chiquito haga algo que obviamente no quiere hacer pero le mandas un a que no te animas gato? ah que paso? lleno de miedo eh? lleno de miedo entonces como chevemente grabamos algo para tu canal tipo me haces un poco de publicidad decís que te caigo bien y todo eso y obviamente le voy a decir que no pero me manda un te animas? y no me queda otra que decirle que si boludo que le voy a decir que no me animo? me reanimo Nordeltus no mentira no me animo ni a palo hago un video con Vodami y todo osea todo piola cuando cumpla 18 vamos y nos fumamos uno a la plaza si queres y hablamos de tu triste pasado como como niño explotado voy a explotar del cringe sin tu efecto yo no estaría aquí ya esta man si en tu propio roger chef no cantas vos es como que si ya esta ya esta te estas rostizando solo osea hablando de Nordeltus Nordeltus me hizo un video a ver pará Nordeltus me hizo un video que se llama el demente es un cobarde lo desafío a venir a mi casa en Nordelta prácticamente esta durante 18 minutos diciéndome a que no te animas a venir a Nordelta a grabar un video conmigo y usa el clásico recurso ah no te animas? sos cagón? es eso durante 18 minutos y diciéndome te doy 48 horas para responder si no eres un cobarde y yo obviamente le respondí le puse no sin ningún punto sin ninguna mayúscula no Renzo le comento pibito ya nadie te banca deja de buscar fama que onda Renzo? perdón pero te metiste con la tengo que levantarme de la silla que dijiste de la Nordeltus Army? rancio? vengase aditro de mierda el señor le encanta nombrarme así que bueno lo voy a encarar así no sé arreglarlo porque no entiendo la de la camarita es fácil eh pero acá en la vida real no sé eh si va a estar nervioso no sé eh hay que ir a ver voy a ir a buscar altemente no lo estoy encontrando al demente perdón 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 vos sabés donde está el demente? el demente está ahí me estoy gustando ahí? si creo que está ahí pero no sé me parece que está huyendo de vos en serio? ah por eso no lo estoy encontrando me parece que sí perdón perdón vos sabés donde está el demente? el demente está acá adentro bueno chicos ya sale el demente está ahí en esa sala la sala 2 no sé si puede entrar pero bueno voy a preguntar ¿puedo entrar acá? a la sala 2 me dijeron que está el demente no? ah 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 una eternidad más tarde ahí lo veo bueno ahora lo vamos a encarar chicos ahí atrás mío está el demente lo bueno está ahí ¿vos sos Nordeltus? si soy Nordeltus el número uno de Youtube en Argentina ¿cómo hará tu canción? vos me has inspirado no hay otra no hay otra no hay otra no hay otra hay pelea no 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 hay pelea para mí el mejor video de Nordeltus no es ese es el de hay otra canción fin de filima en mi rockstar yo me siento como un rockstar no 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 soy rico pero misión nadie esa hay otra canción no soy rico pero vivo como millonario pero pero ahi es dont te gusta esta muy buena aguanta